El solista, nuestro sarsero, Jimmy Moyo El solista, nuestro sarsero, Jimmy Moyo Cuidado en el barrio, cuidado en la acera Cuidado en la calle, cuidado donde quiera Mira que te está, que te andan buscándolos De para por tu mala baña, bajadete sin pagar Oye por tu mala baña, bajadete sin pagar Yo te loco, que te ando, que te ando, que te ando Cuidado en el barrio, cuidado en la acera Cuidado en la calle, cuidado donde quiera Mira que te está, que te andan buscándolos Si quieres abrir, ese barón se va a repetir Por tu mala baña, bajadete sin pagar Hazte otra vez, traigo desde el barro, chico mamá Y ahora, hoy te va a matar Cuidado en tu mala baña, bajadete sin pagar Pero vas a una placa, tu saliste Cuidado en tu mala baña, bajadete sin pagar Otra vez, traigo desde el barro, chico mamá Y ahora, hoy te ando, que te ando, que te ando Cuidado en tu mala baña, bajadete sin pagar Y ahora, hoy te ando, que te ando, que te ando Cuidado en tu mala baña, bajadete sin pagar Oye, bajadete sin pagar Cuidado en tu mala baña, bajadete sin pagar Y ahora, hoy te ando, que te ando Cuidado en tu mala baña, bajadete sin pagar Oye, bajadete sin pagar Oye, bajadete sin pagar Oye, bajadete sin pagar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!